Entonces, yo voy a poner aquí Tutoría. Tutoría podría ser Orientación perfectamente. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que sea un calendario de horas disponibles, porque quiero que sean citas. Y voy a programar para que las citas que me puedan pedir mis estudiantes y o sus tutores legales sean, por ejemplo, en sesiones de media hora. Entonces, le voy a dar a Más opciones. Y aquí, por ejemplo, les voy a decir que me indiquen, pues, nombre de estudiante, quien acude a la cita. Voy a poner dos puntos. Y motivo de la consulta. Motivo de la cita, lo que queráis. Poner un teléfono de contacto, porque imaginaros que os piden cita y luego lo tenemos que cambiar. ¡Dios mío! En fin, lo que se os ocurra, que podáis pedir. Y resulta que este evento sí que se repite, porque ya he dicho que va a ser que yo tengo tutorías, por ejemplo, los martes y los viernes. Imaginaros que va a terminar, pues, a final de curso. Entonces, me vengo aquí y le digo que termina a final de curso, pues, el día 18 de junio del 2021, por ejemplo. Todas las semanas yo voy a tener citas para tutorías de 12 a 1 en citas de media hora. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y dónde? Pues, por ejemplo, en mi centro CDP, Santa María de los Ángeles, aquí lo tengo. Pues ese es el lugar de la cita para entrevistarnos personalmente. Le voy a dar a guardar. Suponed que, por ejemplo, bueno, en principio yo creo que así ya está correcto. ¿Vale? Venga, pues le voy a dar a guardar. Y resulta que además de tener los martes y los viernes a esa hora, pues, es que también tengo los jueves, tengo una tutoría, una hora de tutoría por las tardes, para aquellas familias que no pueden venir a tutoría presencialmente por la mañana porque trabajan y también quiero duplicarlo. Entonces voy a poner, voy a decirle duplicar, pero en este caso lo voy a editar y no es cada semana los martes, viernes, sino que voy a personalizar y es los jueves. No es ni los martes ni los viernes, sino que es los jueves. También termina el 18 de junio y en este caso el primer jueves es el día 5 y ya no es de 12 a 1, sino que es de 5 a 6. Y también son sesiones de media hora, una hora. Guardar. Vale, pues ya he creado mi calendario de citas para que las familias me pidan cita automáticamente los martes de 12 a 1 en franjas de media hora, los viernes de 12 a 1 en franjas de media hora y los jueves por la tarde de 5 a 6 también en franjas de media hora. Pero ahora yo, ¿cómo les comparto esto a mis estudiantes? Pues lo que voy a hacer es que veis que aquí me dice ir a la página de citas de este calendario. Si yo pincho aquí, este sería el calendario de citas. Entonces lo que voy a hacer es esta URL, le voy a dar a control C y lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a mi clase donde tengo a mis estudiantes y aquí voy a compartir la URL, enlace, voy a pegarlo, añadir enlace y aquí les voy a poner la explicación. Aquí tenéis a vuestra disposición mi calendario de tutorías para que podáis pedir vosotras o vosotros y vuestros tutores legales cita para tutoría. Un saludo, le voy a dar a publicar. ¿Cómo van a ver esto mis estudiantes? Bueno, pues me voy a mi modo estudiante y si yo refresco la página de la clase que comparto con mi profesora pues aquí estoy viendo la publicación que ha hecho mi tutora de el calendario de citas, me vengo aquí y fijaros, aquí estoy viendo el calendario de tutorías de mi profe pero lo estoy viendo insertado en mi propio calendario entonces yo veo que los martes y los viernes por la mañana no tengo la misma disponibilidad que tiene mi profe porque resulta que yo ahí tengo mi calendario ocupado pero los jueves por la tarde sí que coincide que yo tengo disponibilidad en su horario entonces yo le voy a poner cita aquí y entonces me dice tutoría, venga, pues nombre del estudiante ¿Quién acude a la consulta? Pues voy a poner que acude mi madre motivo de la consulta solicitud de información y teléfono de contacto pues voy a poner aquí el teléfono que sea de mi madre ¿de acuerdo? le voy a dar a guardar vale si os dais cuenta ya ha desaparecido esa franja de media hora desaparecido del calendario por lo tanto ya no estaría disponible podría seguir pidiendo en otro momento ¿cómo lo voy a ver yo que soy la responsable de ese evento? pues fijaros que ahora aquí en mi calendario estoy viendo que el jueves por la tarde ya tengo una persona, una estudiante que me ha pedido la cita ¿quién me la ha pedido? pues Diego Carrambolino estudiante acude su madre, quiere pedir información y aquí me ha puesto el teléfono de contacto entonces veis que es muy sencillo ¿cuál? Y aquí me ha pedido la cita